Hola, hola, bienvenidas a Creando tu Jardín. Un saludo a las y los suscriptores. No olviden dejarme sus comentarios, se los voy a agradecer mucho. Y miren, seguimos poniéndole alcohol a nuestras plantas. Todo debajo de las hojas, miren. Miren, ahí se alcanza a notar todo eso de ahí. Y se alcanza a poner un poquito, las hojitas pierden pigmentación, color. Pero miren, ya luego se va recuperando. Y ya sin la plaga. Ya prácticamente la recuperé. También le ponemos a los aretes. A estos también les empecé a poner y que creen que me funcionó muy bien. Igual todo debajo de las hojas, todo su tallo. Miren, ya está. Unos aretes me dio. Gracias a la Juan y a todos los demás.